Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que guía, bendice a tu Dios. ¡Aleluya! Pueblo del Señor, rebaño que guía, bendice a tu Dios. ¡Aleluya! Oclama al Señor, tierra entera, servido el Señor con alegría, entran en su presencia con aclamaciones. Sabes que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y abejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus sátiras con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Amén. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Amén. Pueblo del Señor, rebaño que guía, bendice a tu Dios. ¡Aleluya! Amén. 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 Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia, aleluya Dad gracias al Señor porque es buena Porque es eterna su misericordia Que es la pastal del ouvre, que es eterna su misericordia Diger al amor, que es eterna su misericordia Que es eterna su misericordia Que es eterna su misericordia En el reino lide al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo como cremos que pueda hacerme el hombre. El Señor está conmigo y me auxilia en la derrota de mis adversarios. Y me puede refugiarse en el Señor, que refugiarse de los hombres. Y me puede refugiarse en el Señor, que refugiar en los maldades. Todos los pueblos me rodeaban, que en el nombre del Señor los rechacen. Y me rodeaban cerrando y cerrando, que en el nombre del Señor los rechacen. Y me rodeaban como vistas, abriendo como fuego en las alzas. Y me rodeaban y mudaban para derribarme, que en el Señor me ayudó. Que el Señor es mi fuerza y mi energía, que es mi salvación. Escuchad los cantos de victoria en las tiendas de los juzgos. La riesga del Señor es poderosa, la riesga del Señor es excesa. La riesga del Señor es poderosa. No me demoré y viviré para contar las hazañas del Señor. Me deslizó, me deslizó el Señor, pero no me entrego a la muerte. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esa es la puerta del Señor, los pensadores entrarán por ella. Le doy gracias por que me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra altura. Es el Señor que yo ha hecho, ha sido un milagro paciente. Este es el día que atuó al Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos a nuestro amor, Señor, danos prosperidad. Amén. 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 Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Le damos gracias, oh Dios, y comprado tu nombre. Amén. 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 Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Amén. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Gracias, Dios. Amén. 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 Que tus palabras caminan, tu cuerpo fraternidad, alrededor de tu mesa venimos a recordar. En tus palabras caminan, tu cuerpo fraternidad, en tus palabras caminan, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, a veces en ti nos buscamos tu perdón. Al rededor de tu mesa venimos a recordar. Al rededor de tu mesa venimos a recordar. En tus palabras caminan, tu cuerpo fraternidad. En tus palabras caminan, tu cuerpo fraternidad. Juntos y a veces invernos, celebramos tu presencia sin sentir. Que se interrumpa el camino, si no vamos como hermanos hacia ti. En tus palabras caminan, tu cuerpo fraternidad. En tus palabras caminan, tu cuerpo fraternidad. En tus palabras caminan, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos todos ustedes, hermanos que han peregrinado hasta esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial, le damos la bienvenida a los peregrinos de la Comisión del Barrio de Huiznahuac, San Cosme, Jalostoc en Tlaxcala. Que han venido para ponerse a los pies de Santa María de Guadalupe. Pedir su intercesión y su bendición, sobre todo sus intereses, sus trabajos, sus familias. Nos unimos a esta intención de todos ustedes y la de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes ante Santa María de Guadalupe, para celebrar nuestra Eucaristía Dominical. Este día también reconocemos el trabajo elaborado por la que ha sido Presidenta de la Archicofradía de Santa María de Guadalupe, la Archicofradía Universal, la doctora Narita Valero. Y le damos también la posesión a la nueva presidencia de esta Archicofradía Universal de Guadalupe. Ahora dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo nuestra condición de pecadores y pidiendo humildemente perdón al Señor por todas nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Por tu imprensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te conozcas, gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre como poderoso, Señor y como un hijo, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tu pepitas el pecado del mundo, eres piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué, y vino sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza, la preferí a la luz, porque su resplendor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Enseñanos a ver lo que es la vida. Y seremos sensatos, hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos, hasta cuándo. Saciamos, Señor, de tu misericordia. Llánanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alegranos ahora por los días, y los años de males y concojos. Saciamos, Señor, de tu misericordia. Oh, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. De la carta a los hebreos. Hermanos, hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz, y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Hílidos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos! Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió. Hijitos, ¿qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, es imposible para los hombres, más no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, en la primera lectura, el autor hace un elogio de la sabiduría por encima de todos los bienes de la tierra. También el Evangelio propone el máximo bien al que puede aspirar el ser humano, la vida eterna. El que quiera alcanzarla descubre que merece la pena dejarlo todo y seguir los pasos de Jesús, imitando también así el ejemplo de los discípulos. En el texto del Evangelio, podemos descubrir un verdadero programa que el Señor nos propone de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Para cada quien hay un camino preciso para llegar a la santidad a la que Dios nos ha llamado, que el Evangelio le llama también vida eterna. Ahora, podríamos preguntarnos cada uno, ¿qué es, de entrada, lo que hay dentro de mí que me impide moverme hacia el Señor? ¿Qué me falta para dejarme acoger por Él en Su reino y vivir una existencia cristiana más auténtica? ¿Qué es lo que me estorba? El joven que se acerca a Jesús le pregunta, ¿qué debo hacer? Después sabremos que es rico. Su preocupación es cómo emplear los bienes que tiene. Es, sin duda alguna, un hombre que tiene mucha confianza en la eficiencia, en el poder de lo que se tiene. Probablemente es alguien que está acostumbrado a comprar lo que quiere. Este joven se pregunta, ¿qué debe hacer para poseer también, quizás podríamos traducir, para comprar la vida eterna? Quiere estar seguro de poder comprar también la vida. No se da cuenta que la vida se vive, no se compra. Jesús no lo rechaza. Con mucha amabilidad, trata de aprovechar la oportunidad y la buena disposición que tiene para plantearle otros objetivos más elevados. Lo invita a abrir su mirada y su corazón a otras realidades que son superiores a las que él mismo está aspirando. Jesús comienza respondiendo acerca de lo que es bueno y corrige amablemente la pregunta, pero va más allá. No dice, si quieres poseer la vida, sino Jesús dice, si quieres entrar en la vida. Dios nos ofrece la vida para que la vivamos, no para que la tengamos como una adquisición personal. Hay que recordar, la vida no es nuestra, nos la ha dado el Señor. Jesús le presenta un primer paso en este camino para llegar a la vida. La exigencia misma, primordial, que existía ya en el Antiguo Testamento. Hay que cumplir los mandamientos. Y hace Jesús hincapié en esos mandamientos que se refieren al prójimo, a las buenas relaciones con los demás. Este es el primer paso de un verdadero camino espiritual para cualquier cristiano, cumplir los mandamientos. Un segundo paso que Jesús le propone es desprenderse de todo. Santa Teresa decía, el deshacimiento, deshacirse, no aferrarse a nada. Ahora, comienza diciéndole, si quieres ser perfecto, la perfección es un bien que supone muchas exigencias. En nuestro texto el Señor le exige a aquel joven una renuncia y un desprendimiento. Libérate de todo lo que te ata a tu propio mundo que te has construido, a la medida de tus caprichos y tus necesidades. Porque el mundo de Dios tiene otras dimensiones y otras reglas. Jesús le explica bondadosamente el porqué de esta exigencia que se le pide. Tendrás un tesoro en los cielos. Ahora Jesús le dice, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dar a los pobres significa abrir el corazón a los demás y compartir. No se puede ser perfecto en el egoísmo. Hay que abrir el corazón. Ahora sí se tiene un tesoro en los cielos. Ahora sí es realmente posible, como le dice el Señor, seguirlo a él. Entonces, ven y sígueme. El tercer paso, según el Evangelio, seguir a Jesús, es la condición de la perfección y de la santidad. Por eso Jesús había puesto antes la premisa, si quieres ser perfecto. El seguimiento de Cristo comienza con la libre y total aceptación de la vocación a la que Cristo llama al hombre. Esto nos hace discípulos de Cristo. Ser discípulo es ser introducido progresivamente en el misterio de la persona de Jesús y ser hecho partícipe de su misión. Hace 20 años, en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, la doctora Ana Rita Valero de García Lascurán tomó la presidencia y ha buscado en esta Archicofradía, junto con todas las personas que han colaborado con ella, precisamente el que se participe, que todos los miembros de la Archicofradía Universal de Guadalupe participen de esta misión y de este misterio de Jesús. Hoy pedimos, agradeciéndole todo este trabajo en nombre de la Iglesia que ella ha realizado, le pedimos al Señor también, no sólo que la siga bendiciendo, sino que también ilumine a la nueva presidencia de la Archicofradía para caminar según las nuevas exigencias de la Iglesia y de acuerdo con este proyecto que el mismo Cristo nos presenta en el Evangelio. Nos damos cuenta que casi todas las historias interesantes terminan bien. Sin embargo, en nuestra historia conocemos lo que nos dice el Evangelio. Se fue muy triste porque poseía muchos bienes. Que no seamos nosotros quienes pongamos obstáculos a la invitación que nos hace el Señor para seguirlo más de cerca. Y que Santa María de Guadalupe nos alcance esta gracia, ser discípulos y misioneros de Jesucristo su Hijo. Así sea. Permanecemos sentados. Hermanos, hoy es un día muy especial. Hoy es la víspera del vigésimo aniversario de la reinstalación de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Esto no hubiera sido posible sin el dedicado trabajo y empeño de cientos y miles de mujeres y hombres de todas las latitudes. Pero más aún, esto no se puede explicar sin el desinteresado y excepcional trabajo de su presidenta, doña Ana Rita Valero de García Lascuráin y de la vicepresidenta, doña Consuelo Álvarez de Goya. Ahora les vamos a entregar un diploma. Reciban este diploma como muestra del agradecimiento y aprecio que la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe, el Cabildo, el Clero y todas las personas a las que ustedes han impulsado les hacen en este momento. A favorecer y promover el culto público y la devoción de la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe. A procurar la práctica de la caridad en el apostolado comunitario y atender a la perfección cristiana. Ana Rita, mil gracias por tu trabajo. Que Dios te bendiga. Consuelo, mil gracias por tu trabajo y que Dios te bendiga. Gracias. Ahora procedemos a tomar el juramento al señor Hans Van Luit, quien se desempeñará como nuevo presidente de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe y a la señora María Teresa Ochoa, quien se desempeñará como la nueva vicepresidenta. Ellos habrán de esforzarse y trabajar para continuar con el trabajo de la actual Archicofradía, la cual tiene sus orígenes a mediados del siglo XVI. Por eso les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente asumir los puestos para los cuales han sido designados en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe? Sí, quiero. Hans María Teresa. Los invito a profesar su fe y a pronunciar el juramento guadalupano. Junto con la profesión de fe de nuestros hermanos, todos nos unimos para hacer nuestra propia profesión de fe en este domingo. Yo, Hans Christian Van Witt McLaughlin. Yo, María Teresa Ochoa Rodríguez. Creo en un solo Dios. Padre de todos los poderosos, que nos leamos en la silla y en la tierra, de toda la visita y en la visita. Creo en nosotros, Señor Cristo. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. El nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor orador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen Madre de Dios, por quien vivimos, y en la sagrada imagen, ante la que tengo la dicha de estar, es la tilma de San Juan Diego, en la que se plasmó milagrosamente Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, en el año 1531. Verdad comprobada por una tradición antiquísima, constante y uniforme, y sancionada por los romanos pontífices en multitud de documentos. Solemnemente prometo y juro defender esta palosa creencia con todas las fuerzas de mi alma y esforzarme en propagar cada día más la devoción a nuestra Madre, Reina y Señora. Pido a Dios, nuestro Señor, me ayude a cumplir este compromiso para la gloria de su nombre y la participación en la glorificación de la Virgen Santa María de Guadalupe. Amén. Que Dios los ilumine y los guíe y que Santa María de Guadalupe los cubra y acoja con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me complace también anunciar que la Archicofradía ha decidido que la doctora Narita permanezca como presidenta honoraria vitalicia de la Archicofradía. Felicidades. en virtud de estos trabajos y estos méritos durante todos estos años se ha realizado en favor de la Archicofradía. Aplausos. 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 Ahora, hermanos llenos de confianza en el Señor, Señor, oremos por todos los hombres y por todas sus necesidades. Todos oramos diciendo, Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Aplausos. Para que Dios conceda el Espíritu de paciencia y de caridad a los cristianos perseguidos por su nombre y los ayude a ser testigos fieles y verídicos de su Evangelio. Oremos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros, religiosos y religiosas y laicos reunidos en el sínodo episcopal para que Dios se digne visitarlos con su gracia, iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestros tiempos. Oremos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Para que Dios conceda prudencia a los gobernantes y honradez a todos los súbditos a fin de que se mantengan la armonía y la justicia en la sociedad. Oremos. Haz, Señor, que caminemos por tus sendas. Para que el Señor, el único que puede hacer prosperar el trabajo del hombre, bendiga los esfuerzos de los trabajadores y haga que la tierra dé frutos abundantes para todos. Oremos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte, desesperados y sin acordarnos de Él, nos sintamos como arrancados de este mundo, sino que confiados y con una gran paz lleguemos a la vida feliz y eterna. Oremos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Dios nuestro, que juzgas las intenciones y los pensamientos del corazón humano y ves claramente todo lo que has creado, escucha nuestras oraciones. Oremos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Dios nuestro, que juzgas las intenciones y los pensamientos del corazón humano y ves claramente todo lo que has creado, escucha nuestras oraciones y atraviesa nuestros corazones con la espada de doble filo de tu palabra para que, iluminados por tu sabiduría, valoremos rectamente las cosas terrenas y las eternas y libres de la seducción de las riquezas, recibamos el ciento por uno y la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, por este par y este vino, que creyera solo triste para caminar contigo. Amén. Bendito sea, Señor, por este par y este vino, bendito sea, Señor, por este par y este vino, para caminar contigo. Y será para nosotros a libertad y de tu familia. y son los bendites con el nacimiento y el amor y el amor y el amor que nos alimenta y el alma ha dejado tío. Bendito sea, Señor, por este valle es perdido, que temeroso nos diste para caminar conmigo. Y será para nosotros alimento en el camino. Le ofrecemos nuestro barro, que oscurece nuestras vidas, y el vino que no esperamos para curar las heridas. Bendito sea, Señor, por este valle es perdido, que temeroso nos diste para caminar contigo. Y será para nosotros alimento en el camino. Bendito sea, Señor, por este valle es perdido. Bendito sea, por este valle es perdido. Bendito sea, por este valle es perdido, Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo sino que lo que hiciste en todos semejante a nosotros menos en el pecado para poder así amar en nosotros lo que en él amabas Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido Por eso ahora nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo ¡Gracias! 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 es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares, con todos los obispos reunidos en sínodo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y el Papa San Juan XXIII, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Felicidades que el Señor los bendiga. Gracias. 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 Gracias.